Hay reacciones en Chile Vamos, el despelote que se instala ahora, dice la falta, ahí está Camila Flores, la falta de apoyo de Bópoli a la acusación constitucional contra el ministro de Educación demuestra que Chile Vamos no puede seguir como hasta ahora. No podemos seguir con socios que en cosas tan importantes como la educación de nuestros hijos no se cuadren. Chile Vamos se debe reestructurar. Ahora la noticia de ese tuit es que Irina Caramaro, sigue a Camila Flores. A ver si, ojo que sea, Irina Caramaro sigue a Camila Flores. De acá, de acá, de acá. Erick en su mejor día, de verdad, de verdad. Juan Pablo, Erick, Fabián aquí para que sea en un picnic. Una sola cuestión. ¿No le sacaba una sonrisa a este sector en dos meses? Evidentemente, evidentemente, bueno yo no soy politólogo, pero evidentemente acá se está, hay una derecha que se está decantando. Claro, porque acá hay una derecha, como dice mi amiga Magdalena. Acá hay un problema, y qué bueno que esto ocurra, y también es bueno que sectores de centro como Gabriel fijen cuál es la línea, porque yo sé que seguramente conforme se acerquen las elecciones presidenciales, esto va a ser un bloque que se va a ir consolidando. Pero es bueno saber desde ahora si van a tener o no a Pancho Malo de D.O.S. en la moneda, o algún militante de un partido responsable, porque por ejemplo, R.N., yo no sé si van a expulsar, sacar o condenar lo que dijo la señora María Cordero sobre, es que no lo sé, es que no lo sé, entonces empieza a decantar una derecha que legítimamente tiene crítica respecto a cómo lo ha hecho el ministro, de hecho en Copiapó, hay colegios que están desde sin clases hace muchos meses, y yo también creo que hay muchos errores en la gestión de educación, pero otra cosa, y eso es una derecha, pero otra esta derecha terreplanista que habla de aberrantes sexuales, mira, me la he comido todo el capítulo de que nos traten de aberrantes sexuales, yo eso no lo voy a dejar pasar, me parece que yo no sé cuántos videos de TikTok ha hecho la influencer sobre Spiniak, sobre Paul Schaeffer, sobre incluso aquellos de la derecha que matizan, matizan acusaciones de abuso sexual de sus propios familiares, entonces me parece que pegarle al voleo, acusarnos de una cosa que no es, me parece que es bien irresponsable, y yo diría que esa es la línea que se está marcando hoy día, entre una derecha que no comparto nada, pero que hace crítica política, y la derecha de los terraplanistas, me parece que eso es fundamental. Yo lo que quiero plantear aquí es que, a ver, que Erick Vengda hablar de terraplanista, yo creo que cada uno puede tener sus visiones, pero que un comunista hable de terraplanista, o sea, cuando ya un sistema no funciona la primera vez, no funciona la segunda vez, no funciona la tercera vez, no funciona la cuarta vez, no es un problema de que yo lo aplico, es la receta. Así que eso primero, eso ya es terraplanista. Pero dicho eso, aquí hay que decir una cosa, efectivamente yo creo que la derecha tiene un problema, y el problema que tiene es que no sabe qué es lo que cree, no sabe qué es lo que ser de derecha, en cambio comunista al menos sí sabe, porque es de fe, es una profesión de fe, es un reemplazo de Dios por esta nueva religión laica, que de alguna manera le da sentido. La derecha no, la derecha no sabe qué es lo que cree, no sabe para dónde va, no sabe qué cosas debe defender, y por lo tanto dentro de esta cosa majamama, que es como una jalea, se meten estos blandungos. Y sin duda, Evópolis nunca ha sido derecha, transparéntense, son realmente unos vendidos, ¿por qué? Y aquí está el problema de la política, momento, momento, momento. De hecho, estamos definiendo, definiendo. Son unos vendidos porque se vendieron por una transaca. Y ahí está el punto, hasta dónde los partidos tienen convicciones y por conseguir la mesa van a estar dispuestos a renunciar a ciertas ideas. Yo creo que tienen que ser claros, la primera pregunta filosófica del ser humano es quién soy. Y cuando sabes quién eres, ¿a dónde voy? Y es más, cuando tú sabes que alguien es un alguien, que tiene una cierta convicción, tú te sientas al lado con tus diferencias y conversamos desde la identidad de cada uno. Mi crítica a la derecha es una crítica que va más allá, que tratan de extender más allá de lo que son. Cuando alguien se define de derecha, creen ciertas cosas. Y hay un problema de un relato que venía del otro lado, que venía como esa idea de, es más, la derecha decía, sí, yo soy de derecha, pero no soy tan de derecha porque soy buena persona. Así como convenciendo que el sentido social sobre la unidad de izquierda. Nosotros tenemos un sentido social muy profundo, solo que entendemos que las soluciones son distintas. Frente a un mismo problema, la izquierda y la derecha, planteamos problemas, soluciones distintas. Y nuestra solución está ligada a la realidad. A eso me defino, me refiero a que cada uno tiene que tener una identidad. Y desde esa identidad, hablar. Yo soy Magdalena Mervilá, hija de Arnaldo Mervilá. Tengo una forma de ser que me identifica. Tengo identidad. El Bópolis no tiene identidad. Juan Pablo, y después voy con Franco. Qué interesante porque... Atrás tengo la votación, después la miramos. ¿Te parece? Estamos reconectados hoy día con Magdalena. Porque efectivamente, creo que la derecha hoy día está, creo yo, volviendo recién a lo que perdió durante muchos años y muchas décadas. La derecha, por definición en Chile, desde que se recuperó al menos la democracia en el año 90, estuvo siempre al alero de los resultados, lo que decían ellos, este milagro económico que dejó la dictadura cívico-militar. Y la derecha de ese tiempo, al menos, sentía que le debía cosas a Pinochet. Y por lo tanto decía con orgullo, soy pinochetista, y no les temblaba la pera, no les temblaba la mano. Pero, de un tiempo a esta parte, empezaron a negar a Pinochet. Ese es el gran problema. Entonces, después, caso Riggs, todos los escándalos de Pinochet, de la familia en general. Los pinochetes. Los pinochetes. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, esta figura mesiánica, no de Pinochet, este presidente, como le llaman, pero como bien decía Inti, en buena hora se reconoce que es un dictador, como lo que fue Pinochet, no un presidente de la república. La derecha hoy día está perdida en esta vereda. Y por lo tanto no tiene agenda, no tiene brújula. Hoy día está absolutamente navegando en amarillismo. Por eso que hoy día la democracia cristiana, o lo que queda, o la ex-DC, está con la derecha. Porque hoy día están más donde calienta el sol que en otra parte. Que no le engañen. Finalmente hoy día, la derecha finalmente en estos 50 años en que conmemoramos el golpe militar. La derecha lo que está haciendo hoy día es recuperar lo que en el fondo ellos durante años, durante década, estuvieron de acuerdo. Pero Arreaza, ¿qué estás hablando? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, que te corrijan las imprecisiones. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por favor, que quiero ir con Franco y que le deje la palabra. Yo voy a defender a la democracia cristiana, no es mi partido. Pero venir a decir que la democracia cristiana... Fue tu partido. Sí, fue mi partido. Y me fui y fundé un partido nuevo que se llama Demócrata. Pero venir a decir que la democracia cristiana está con la derecha... Entonces la democracia cristiana votó en contra del ministro Oila. Y votó en contra... No quiero esta votación. Perdón, perdón, perdón. Votó en contra... Votó en contra... Sí, es lógico. Porque tiene... Tu idea está funcionada. Pues la democracia cristiana votó en contra porque tiene un acuerdo con el Partido Comunista sobre quién preside la mesa. Y además hay democracia cristiana que están dentro del gobierno. De tu gobierno. Y no se han declarado nunca oposición al gobierno. Por el contrario, han ayudado a este gobierno. Fueron parte de la prueba. Por eso hubo gente de la democracia cristiana que se fue. Y muchos nos fuimos a otros partidos. Porque eso existe amarillo. Aguanta un poco. Franco Parisi. Franco Parisi. Muchachos, muchachos, muchachos. Franco, por favor. Señor, señores, esta discusión a nadie le interesa. A nadie le interesa. A nadie le interesa. Yo quiero hablar del futuro. Yo quiero hablar del futuro. Yo quiero ver cuándo se van a bajar el sueldo que prometió el presidente de la República. Son 4 mil millones de dólares. Yo quiero hablar de la mejora de la educación. Con este caballero o sin este caballero me interesa mejorar la educación pública. La educación pública en Chile es mala. La clase media no puede, y la clase media emergente, no puede confiar en la educación pública. En pocos años más la Universidad de los Andes va a pasar a la Universidad de Chile, mi Universidad de Chile, por solamente la instrumentalización política. De eso quiero hablar yo. ¿Qué votó este fulanito por allá? A nadie le interesa. Son cuotas de poder que ellos están felices. Pero la clase media y clase media emergente la está pasando mal. ¿Dónde está la reducción del gasto fiscal? Si usted rebaja el 20%, tiene 16 mil millones de dólares, puede arreglar pensiones, educación y salud. Y no gastándolo en lujitos que son inmerecidos. Señores, no pesque esto. No pierda tiempo y ojalá que el Ministerio de Educación comience a hacer lo que tiene que hacer. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que hay muchas... No, que se utiliza... Yo quiero decir solo... Yo, mira, para creerte, Franco, para entender que lo que tú dices es sincero, primero, yo creo que habría que rebosar lo que está pasando en la democracia interna del partido del PDG. Mira, me ha llegado una información. Yo creo que tú me la... A lo mejor es mentira, pero te tenemos aquí. Y dice, pregúntale a Franco Parisi qué opinas de su partido le hayan sacado una multa de 6 millones de pesos por no tener reglamento de elecciones. Primero. Y segundo, ¿qué le parece que la directiva actual del PDG liderada por Luis Moreno haya expulsado a los dirigentes regionales de Antofagasta sin un juicio? Y el CERVEL rechazó esa expulsión. Excelente que funcione el proceso. Yo no tengo ningún problema. Yo creo en la democracia. No hay que arreglar la casa. Pero si la están arreglando van a haber elecciones. Es normal. Pero hay otros que ni siquiera hacen elecciones. Son todas deditos y están ahí por siempre. Entonces, cuidado con sacar a bailar a la gente. Nosotros creemos en la democracia. Y yo quiero más competencia. Yo quiero ojalá que tengamos unas listas potentes para que tengamos el mejor partido para la gente. Muchachos, tengo al diputado Yonet. Diputado, ¿cómo está? ¡Gracias!